Seguimos en el Consejo Municipal, tal cual vos lo mencionabas. En este caso nos acompaña la concejala Adriana Molina, concejala del Radicalismo en el Frente Progresista Cívico y Social. Venimos hablando ya desde hace algún tiempo sobre la acción y sobre la importancia que están cobrando los botones de alerta que se reparten desde el municipio. Justamente queríamos hablar con la concejala Molina respecto de su militancia dentro del feminismo y también sobre su militancia en este tema específicamente y sobre todo en el conocimiento que se tiene desde estos temas. Más allá de que los dos casos en los últimos que se han tenido conocimiento no fueron dentro del ámbito municipal de Santa Fe, pero eso también habla a las claras sobre la importancia que cobra en este sentido más allá de la ciudad de Santa Fe. Bueno, concejala, entre todos, buenas tardes. Buenas tardes, saludo a todos los que están del otro lado, en la Cámara. Exactamente. Hay una cuestión que tiene que ver con destacar la importancia y obviamente la militancia en este sentido de más allá de lo que ocurre en la ciudad de Santa Fe, en otras localidades como Recreo o Arroyo Leyes, en los últimos casos que... ...salvados de alguna forma por el botón de alerta. Bueno, ustedes seguramente recordarán, pero el año pasado justamente yo era secretaria de gobierno y lo que detectamos era que, bueno, además de la gran cantidad lamentablemente de casos de violencia familiar o de violencia contra las mujeres, lo que también sucedía muy a menudo era que se reiteraban estas situaciones de violencia contra las mujeres. Y esto es algo que comúnmente sucede y que justamente había una gran desprotección de estas mujeres y también muchas veces de sus niños y niñas que conviven con ellas. Así fue como hicimos un convenio con los tribunales de familia, con la Corte de Justicia, concretamente de la provincia, para que en aquellos casos que los tribunales determinaran, habiendo una medida de distancia, que además de esa medida de distancia, que quiere decir que el agresor no puede acercarse al domicilio o a su lugar de trabajo o a algún ámbito donde pueda estar esta mujer o a ambos generalmente, y que además de esta medida de distancia fuese necesaria por los antecedentes, por lo que la propia justicia determinara, que las mujeres contaran con los botones de alerta como justamente una herramienta que pudiera posibilitar que no sucediera esa nueva situación de agresión. Estos dos casos, efectivamente, no fueron en la ciudad de Santa Fe, pero sí son botones de alerta monitoreados directamente desde el centro de monitoreo justamente del municipio, porque concretamente actúan de ese modo. A la mujer se le da el botón de alerta, hay una capacitación, además desde el área de mujer del municipio. Se ven los datos, no solamente en su domicilio, sino también con quién vive, si vive con sus chicos, si vive con una persona mayor, si alguno de ellos tiene alguna enfermedad. Se le pide también algún teléfono de algún familiar y la mujer sabe que frente a una situación de temor, donde probablemente el agresor esté o ha llamado diciendo voy a ir, ella oprime inmediatamente ese botón de alerta, el cual justamente es monitoreado desde el centro municipal y acá se avisa al 911. Acá es fundamental esta coordinación del centro de monitoreo municipal con el 911, porque justamente la actuación rápida en estos casos del 911 significa ni más ni menos que la vida de las mujeres. Nosotros sabemos que esta no es una solución, porque esto no es así, la solución contra la violencia de género como contra la violencia en general es un tema que tiene muchas otras complejidades, que tiene que ver con lo social, que tiene que ver con lo educativo, que tiene que ver con la actuación de la justicia, que tiene que ver con la actuación de la policía también, pero creemos que es una herramienta que al menos nos sirve para evitar que se agrave una situación. Es una satisfacción a medias el hecho de que funcione, la violencia sigue estando pero mitigada. Así es, es una satisfacción a medias porque sabemos que la herramienta funcionó. Estas mujeres probablemente si no hubiese tenido este botón de alerta y no hubiese rápidamente llegado al 911, quizás estaríamos hoy lamentándonos mucho más de lo que sucedió. Y bueno, hoy también es un día bastante complicado porque termino de escuchar una noticia de una chica de 23 años que fue agredida aparentemente por otra mujer, pero esto no quiere decir que no haya un trasfondo importante de violencia, también de género o de violencia contra una mujer. Y también en estos últimos días hemos tenido dos situaciones también muy complicadas de dos mujeres que nuevamente han sido quemadas por sus parejas o sus exparejas. Es decir que el tema de la violencia en general y en particular el tema de la violencia contra las mujeres, tenemos que tener un compromiso sin camisetas partidarias, un compromiso que tiene que ver con tener una sociedad mejor y con el género en definitiva, claro que sí. La cambio de tema con lo difícil que resulta ir de un tema a otro, pero hace algunos días también dentro del Consejo Municipal se aprobó una ordenanza que establece un nuevo marco de reglas para el funcionamiento de una postal de la ciudad, que son los carribares. ¿Cómo se puede llegar a resumir esta ordenanza que se aprobó? Bueno, lo primero es que justamente esta fue la idea, ¿no? Es decir, por un lado, los carribares como un espacio turístico, como un lugar que tenga accesibilidad, pero que también tenga higiene y que también tenga algún tipo de control. Va a haber un registro donde todos aquellos que tienen carribares van a tener que inscribirse, donde hay determinadas condiciones que tienen que ver con aquellos lugares que, por ejemplo, no puede haber carribares, que son aquellos que son de acceso, por ejemplo, a un edificio público o de acceso a una plaza, es decir, de accesos a espacios públicos justamente, y fundamentalmente también las normas de higiene que son tan importantes relacionadas con la manipulación de alimentos. Era, en realidad, mucho de lo que se estableció en la ordenanza ya venía sucediendo de algún modo, porque hace ya unos años que se ha ordenado mucho el tema de los carribares, porque estamos hablando de, por un lado, trabajo para la gente, que es muy importante, pero también hablando de alimentación, donde es tan importante justamente todo aquello relacionado con la salubridad. Y lo que se hizo fue plasmar esta ordenanza, así que, bueno, satisfecho porque entendemos que este nuevo marco regulatorio lo que da en definitiva es tranquilidad. Muchísimas gracias, consejala. Gracias a ustedes. Hasta luego a todos. Bueno, la consejala Adriana Molina, desde el Consejo Municipal, nuestra última invitada que tiene que ver justamente con la parte normativa de lo que sucede en la ciudad y que justamente...